Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla. Jueves 22 de agosto. De pie, a tu derecha, está la reina, vestida de oro y de brocados. Dios, oremos. Siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor. Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso, profanado entre las naciones, profanado por ustedes en medio de ellas, y reconocerán que yo soy el Señor, cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Lo sacaré de entre las naciones, lo reuniré de todos los países, y lo llevaré a su tierra. Lo rociaré con agua pura, y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías. Les daré un corazón nuevo, y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu, y los haré vivir según mis preceptos, y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Salmo responsorial, Salmo 50. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Un espíritu nuevo, para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos, y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Tu, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Aleluya, aleluya. Ahora, hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran, Tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados. Los insultaron y los mataron. Entonces, el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego, les dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos Y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, Porque muchos son los llamados Y pocos los escogidos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Es momento de reflexionar Con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul Obispo de la diócesis de Escuintla Alabado sea Jesucristo Por siempre sea alabado Alabado sea aquel que llega a coronar A su Madre María Santísima Como Reina del Universo Aleluya Le saluda hermano su servidor Monseñor Víctor Hugo Palma Obispo de Escuintla Hoy como todos los jueves Recordamos la Santísima Eucaristía Podemos adorarla en la parroquia En la capilla de adoración O por lo menos mentalmente Si estamos en el tráfico, en el trabajo Pensemos en el Santísimo Sacramento Y hoy la Iglesia celebra la fiesta De Nuestra Señora María Reina del Universo Aquel último misterio gozoso Del Santísimo Rosario En realidad era lógico Que si Jesucristo resucitó María también resucitó Si Él ascendió a los cielos Ella tuvo su asunción Que celebramos el 15 de agosto Y Él que es el Rey La corona como reina Por esto decimos Ven Espíritu Santo Ilumina mi mente Abre mi corazón Para encontrar en tu palabra A Cristo camino, verdad y vida Ayúdame a seguir hoy El llamado de Cristo Según el ejemplo de María A una vida nueva Según la palabra de Dios Para ser en el mundo Para ser en el mundo Un enviado del Señor Un testigo de la fe Un hermano y un amigo Un discípulo misionero Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La palabra de Dios La palabra de Dios continúa hoy Invitándonos a una actitud Que es sumamente importante Queridos hermanos Es una actitud de apertura Apertura al don de Dios Al reino de Dios A lo que Dios quiere darnos Recuerdo que En una parroquia Pues Habían organizado Un momento Muy bonito De oración Hubo bastantes personas Pero Iba a llover Entonces alguien dijo No, es que mojarse uno Un poquito Bueno No es que hay que buscar La enfermedad Pero esta persona Dejó Eso tan hermoso Por tres gotas de lluvia Que al final no le cayeron A veces El demonio nos pone Obstáculos Excusas Y hoy naturalmente Continuamos leyendo Esta profecía De Ezequiel Cuando el Señor Dice que a este pueblo Que ha sido rebelde Le va a cambiar el corazón Le va a dar Dice Un corazón nuevo Y les infundiré Un espíritu nuevo Esto es importante Porque la ley De Dios No es fácil De cumplir nunca No depende solo De nosotros Depende de la gracia De Dios Pero Esto va a suceder Hasta el Antiguo Hasta el Nuevo Testamento Cuando en el Nuevo Testamento Se nos dará El Espíritu Santo Entonces recordemos Que Dios No te va a pedir Nunca Algo Más allá De lo que puedas cumplir Y que si quieres Caminar por sus caminos Él te ayuda Para que sigas Esos caminos Una cosa es importante La apertura Hoy encontramos En esta parábola Tremenda ¿Verdad? De un rey Que prepara La boda De su hijo Invita a todos Pero todos Comienzan A excusarse Lo que decíamos No No, mire Que es que Muy lejos Allá La parroquia O tengo algo Que hacer Es increíble Como solamente Un 15 o 20% De los católicos Del mundo Practica su fe Cuando la fe También es un compromiso No es quedar bien Con Dios Por algo Sino por amor a Él Al final Dice el Señor Llama a todos aquellos Que pueden Y naturalmente Si No se trata De que cualquiera Entra Entra uno Sin vestido de fiesta Y le dice No tienes la preparación Fuera de aquí Algo Algo duro Pero algo muy cierto Preparémonos A la meditación Hoy en la meditación Nos preguntamos Le pedimos a Dios Un corazón nuevo Y un espíritu nuevo Tantas veces He querido mejorarme Decía una persona Pero no lo logro No, es que no es un logro humano Es una ayuda del Señor Pedimos a Dios Esa novedad En nuestra vida Su espíritu Y la segunda pregunta Bueno Estamos en el banquete Del reino de los cielos Pero estamos preparados Para estar en ese banquete Tenemos por lo menos Un esfuerzo Por lo menos Como digo La salvación Es gracia de Dios No es conquista humana Pero la actitud Tenemos de respeto De cumplimiento De lo que el Señor desea Preparémonos A la oración Hoy en la oración Nos dirigimos A aquel Que nos ha invitado A su reino A su banquete Le decimos Oh Cristo Te damos gracias Y te pedimos perdón Las gracias son Por estar Como parte De tu iglesia Y te pedimos Perdón Porque Si nunca Seremos dignos A veces Ni siquiera Nos preocupamos Del mínimo De estar Pues a la altura O estar En condiciones Adecuadas Danos Ese espíritu Nuevo Y ese corazón Nuevo Para que Verdaderamente Guiados Por tu espíritu Seamos Dignos Por tu gracia De estar En el banquete De tu reino La santísima Eucaristía Amén Hoy en la contemplación Dice el salmo 50 Crea en mi Señor Un corazón puro Si Es como un trasplante De corazón Verdad Esos que se hacen hoy Un corazón puro Quiere decir El corazón Como centro De las decisiones Como La orientación De la vida El corazón Es el corazón Humano Pero ese corazón En la Biblia Significa que nosotros Busquemos el bien Trabajemos por el bien Tratemos de hacer Crecer el bien En nosotros mismos Entremos en la contemplación Imaginemos al Señor Que está en ese banquete Y mira ese hombre Que está Como quien dice No me importa Estar aquí Y bueno Y al final Le sacan Y nosotros Pidamos Que tengamos Eso que Dios pide No cosas O vestidos exteriores Sino El corazón puro Digamos Crea en mi Señor Un corazón puro Hoy finalmente Propongámonos dos cosas En primer lugar Pues definitivamente Pedir al Señor Que nos ayude A hacer el bien Aquel hombre Entró sin el traje Pero pudo haber dicho algo Pero se quedó callado Como quien dice Me da lo mismo Estar aquí O no estar aquí Pidamos Porque muchos Menosprecian la fe Dicen Lo mismo Es que vaya yo A la iglesia Que sea creyente O nada ¿Qué me va a pasar? Pues nada Su vida está Está equivocada Y en segundo lugar Hoy recordamos A María Mujer eucarística Que llevó en su seno Al santísimo sacramento Pidamos a María Que está reina En los cielos Pero que fue La humilde Esclava del seno No dijo ella Yo soy la reina Seré la reina Del universo No Eso Dios Se lo concedió Porque era humilde Porque dijo Hágase en mí Según tu palabra Infinitamente Sea alabado Mi Jesús sacramentado María Reina del universo Ruega por nosotros Amén Hemos tenido Un acercamiento personal Meditando la palabra diaria Con la lección divina A cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul Obispo de la diócesis De Escuintla Ha sido un gusto Acompañarlos Muchas gracias Hasta pronto